La tierra sabe que los que nos tenemos que manifestar somos nosotros, pero ¿por qué no nos manifestamos? Porque no tenemos confianza en el Espíritu Santo. Si algo debe tener el creyente es la seguridad de que el Espíritu Santo está en él, de que el Espíritu Santo está en ti, de que hace residencia permanente en tu vida, de que no hay nada que pase a tu alrededor que lo haga a él salir de tu vida. Pero a veces no caminamos con esa confianza, no caminamos con esa seguridad, simplemente sin darnos cuenta vivimos con inseguridad en nuestra vida. Quiere decir esto que podemos vivir a lo loco y podemos hacer las cosas a lo loco y podemos pecar y hacer. No, no, no se trata de eso. Usted y yo cada vez más tenemos que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida, pero no podemos tener el miedo de que el Espíritu Santo no va a estar ahí. Hermanos, si Dios usó a Sansón siendo un gran pecador para que se cumpliera la misión, óigalo bien en el día de hoy. Si usó a David, también te puede usar a ti. La diferencia es que tú y yo tenemos que saber que es el Espíritu Santo que hace residencia en mi vida y que yo no tengo miedo a que él venga y vaya, venga y vaya, venga y vaya y que no importa lo que pase a mi alrededor, él permanece conmigo para siempre en medio de todas mis dificultades. Y ese fue el precio más grande que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de que el Espíritu Santo pudiera hacer residencia en nuestra vida permanentemente cada gota de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue para que tú y yo teníamos la seguridad de que cuando el Espíritu Santo te llena, te llena para toda la vida que está ahí dentro de ti y que te transforma y te cambia y te renueva y tú tienes que tener esa seguridad para siempre. Óyelo bien, deja de tener miedo a que si el Espíritu Santo viene y va, que si llega o no llega, que si está contigo o no está, el día que tú le entregaste tu vida al Señor, el Espíritu Santo hizo residencia en ti y desde ese día tú debes caminar con confianza en esta vida y ser testimonio del poder de Dios en tu vida para los demás. Pero los cristianos no caminamos con esa seguridad, no tan solo eso. Oiga bien, por favor, porque ahora es que esto se pone mejor. Cada gota de sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario que cayó en la tierra, ¿sabe por qué cayó en la tierra? Para redimir la tierra, para redimir la tierra. Cada gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo hizo para pagar el precio por ti y por esta tierra. Para que esta tierra sea redimida, sea restaurada. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando Cristo está en la cruz del Calvario? ¿Qué ocurre en el templo? ¿Qué ocurre en el santuario? Dice la Biblia que de repente hubo un terremoto, la tierra se estremeció, la tierra comenzó a estremecerse, hubo un terremoto y el velo que estaba en el lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, se rasgó aquel lugar que separaba la presencia de Dios del hombre, dándole acceso no al hombre, al Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo, al hombre, para que ahora el Espíritu Santo pudiera salir de aquel lugar, el Espíritu de Dios pudiera salir de aquel lugar y ahora por la sangre de Cristo habitar en cada uno de nosotros y permanecer permanentemente en tu vida. Y Dios a través de Jesús redimió la tierra y te redimió a ti para hacer del Espíritu Santo, oiga bien, este lugar como su lugar permanente. Antes el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, antes el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, ahora el Espíritu Santo se mueve sobre la tierra porque se mueve en tu vida, dentro de ti, está en todo lugar y eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero la iglesia no lo entiende así. Mira si esto es así, y el punto que te quiero llevar en esta hora es que cuando nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 8 observamos que la Biblia nos dice claramente que lo que está esperando esta tierra es la manifestación de los hijos de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 18 dice Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse porque el anhelo al diente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aún la tierra sabe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quien no lo sabe somos nosotros. La tierra sabe que los que nos tenemos que manifestar somos nosotros pero por qué no nos manifestamos porque no tenemos confianza en el Espíritu Santo no tenemos confianza en el Espíritu Santo de que estén nosotros necesitamos nuestras emociones necesitamos nuestras sensaciones necesitamos sentirlo necesito que alguien ore por mí necesito caerme necesito esto necesito aquello para yo sentirlo porque si no lo siento pues no estoy muy seguro de que él no esté aquí pero óigame bien eso es vivir la mentalidad del Antiguo Testamento eso es vivir como David con miedo a que te vayas de mí eso es vivir con miedo Dios mío estar ofendido el Espíritu Santo conmigo tendré poder hoy ay pastor no me siento hoy con poder yo necesito que usted ore porque hoy yo no me siento con poder pero ¿cómo que no te sientes con poder? hay pastores que esta semana he pensado cosas negativas pero si el Espíritu Santo va a habitar en ti él ya va a ser residencia en tu vida él va a ir transformando todas esas cosas él quiere renovar todas esas cosas en tu vida y yo te quiero llevar pero tiene que haber esa confianza esta tierra lo que está esperando es la manifestación tuya y mía con confianza y con seguridad los hijos de Dios tenemos que levantarnos a través del poder del Espíritu él ha hecho residencia permanente en ti y óigalo bien hermano porque voy a algo profundo en un momento esta tierra lo sabe esta tierra lo sabe esta tierra lo que está esperando es que tú y yo nos levantemos esta tierra lo que está esperando es que tú y yo hagamos el trabajo que tenemos que hacer yo lo que pasa es que veo mucha gente que ya están que se han rendido y yo te entiendo son tanto los problemas las dificultades que a veces nos rendimos ante las cosas que nosotros estamos viviendo pensamos que no hay nada que se pueda hacer y perdemos la confianza la verdad es que tú y yo tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida lo hace para siempre y esa es la confianza que tú y yo tenemos que caminar ahora para yo poder explicar este punto más profundo y quiero darte una clave en un momento en el día de hoy yo quiero que entendamos lo que representa que el Espíritu Santo venga a tu vida porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú le entregas tu corazón al Señor la metáfora la analogía que se utiliza es la analogía de un nuevo nacimiento tú eres una nueva criatura la tierra no está esperando la manifestación de la creación la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios y los hijos de Dios son los que han sido nacidos de nuevos oiga bien cada nacimiento en la Biblia que se escribe de él se escribe con un propósito cada persona que se nos habla de su nacimiento se nos habla como parte del plan redentivo de Cristo aquí en la tierra me explico cuando nació Jacob en Jacob estaba naciendo la nación de Israel cuando Dios le dice a Abraham que él de él saldría una nación sale Isaac pero de Isaac después sale Jacob y sale Saúl pero de Jacob sale que Israel y cuando están en la batalla en el vientre siga conmigo a quien le profetizan a Jacob porque de él saldría que Israel que es la nación prometida a quien Abraham ahora no sé si usted se ha dado cuenta que de los problemas más grandes que vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento en todas las mujeres era esterilidad creo que son siete mujeres estériles que Dios tiene que abrir el vientre el problema número uno que vemos de las mujeres en aquellos tiempos las mujeres llamadas por Dios era que eran estériles y Dios tiene que romper el vientre con un nacimiento milagroso para que se cumpla su propósito así que cada nuevo nacimiento era parte del eslabón de la creación profética de lo que Dios dijo que iba a hacer cuando usted mira el nacimiento porque se nos cuenta el nacimiento de Moisés como se nos cuenta para que explicarnos que que Moisés estaba naciendo quien el libertador del pueblo de quien de Israel se nos cuenta del nacimiento única y exclusivamente por eso que es lo que yo quiero que tú entiendas con eso cuando alguien dice que ha nacido de nuevo no puede pensar que ha nacido de nuevo para irse al cielo los nacidos de nuevo nacemos con propósito para algo en esta tierra porque Dios nunca hace nacer a alguien en esta tierra si no lo hacía nacer con un propósito en particular cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti y te hace una nueva criatura tú tienes que tener la conciencia de que Dios rompió el vientre estéril probablemente de tus generaciones porque a través de ti viene el rescate no tan solo de tu familia sino de tu comunidad de esta ciudad porque cada nuevo nacimiento tiene una carga espiritual con una responsabilidad algo que cumplir es algo que a veces no lo podemos entender Nicodemo el Espíritu Jesús trató de explicárselo a Nicodemo el Señor le dice a Nicodemo tienes que nacer de nuevo pero como que me meto en el vientre de mi madre otra vez no se trata de meterte en el vientre de tu madre se trata de nacer de nuevo se trata de que en el mundo espiritual vas a nacer de nuevo eres una nueva criatura y mira lo que dice en el libro de primera de Juan capítulo 5 el verso 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo ahora porque tú estás vencido del mundo y me dice que eres nacido de nuevo porque andas en derrota pero tú eres una nueva criatura nueva criatura que quieres decir con eso el nuevo nacido lo que nace de Dios tiene que que vencer al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo mi fe si por el Espíritu Santo tú eres una nueva criatura a ti lo que te queda es vencer este mundo pero no lo vemos así queremos replicar la experiencia queremos sentirlo y no nos damos cuenta de que lo que tenemos que tener la confianza la seguridad de ir a luchar de cambiar este mundo de transformar este mundo óyelo bien lo que ha nacido de Dios vence al mundo lo que yo creo es que no todo el mundo entiende lo que es nacer de nuevo por el Espíritu y no tan solo no tenemos la confianza de que el Espíritu está en nosotros 24 horas al día 24 horas al día todos los días de tu vida sino que tú no entiendes realmente lo que es ser nacido del Espíritu y por eso es que estamos todo el tiempo preocupados porque el mundo está venciendo y nos desanimamos yo veo la gente desanimada en nuestro país porque los problemas son tantos pero quien le mete mano a esto y quien pues nosotros pues vamos a hacerlo nosotros pero como el Espíritu Santo vamos a caminar con confianza vamos a comenzar a declarar la palabra vamos a comenzar a hacer lo que tenemos que hacer pastor pero yo no soy digno pero quien te dice así que tú no eres digno esa es la confianza que te pasa que te falta de que no entiende entonces realmente que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús de que por causa de tu nueva naturaleza tú puedes vencer a este mundo hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!